Gracias a Official Arrow Group un premier oficial y para hacer ese premier aquí en el Típico Head Show tenemos una llamada muy importante por primera vez contactando aquí al Típico Head Show el heredero Jason Guzmán Un aplauso eh Jason Muy buenas noches a todo ese equipo del Típico Head Radio Show un placer para mí estar por primera vez hablando con ustedes Jason cuenta nosotros queremos hablar contigo desde hace mucho tiempo desde el espectáculo que hiciste allá en la área monumental en el Gran Teatro hablamos con tu hermana sobre eso queríamos felicitar desde ese tiempo por lo bien que se vio eso y lo bien que te presentaste ahí en ese espectáculo No, realmente muchas gracias realmente eso fue un concierto del que dejó mucho de que hablar realmente fue mi primer concierto a esa capacidad una noche donde se puso el perico en lo más alto y realmente me sentí muy bien con todo el apoyo de la prensa que todas las personas que asistieron que asistieron una cantidad de personas que nosotros ni siquiera esperábamos más de cuatro mil personas esa noche que incluso teníamos una división porque esperábamos cierta cantidad de personas y asistieron más de lo que esperábamos y tuvimos que expandir más el espacio donde estaba todo ese público realmente un concierto donde gozábamos bailábamos y yo la pasé realmente muy bien Jason ¿qué sentiste tú al subir al escenario cuando tuviste porque según lo que tengo entendido tú básicamente tú y tu banda tuvieron el concierto completo ¿qué sentiste tú a ver esa cantidad de personas ahí en tu pueblo en bueno en tu ciudad en Santiago básicamente apoyándote y a ti y claro a la música típica con los otros artistas que te acompañaron en el escenario como te dije me sentí muy contento un poco nervioso pero por ser mi primer concierto de esa magnitud pero realmente me sentí muy contento el concierto fluyó bastante bien también agradecido de cada artista que se presentó esa noche que fueron David Avila Barbie del Acordeón el prodigio Giovanni Polanco Wilman Peña también fueron a acompañarme Luis Vargas Leonardo Paniagua Carlitos Sue de los Tequeteques y cerramos el concierto con el grupo Extra bien bien si Carlitos Güey también estuvo por ahí ustedes han grabado temas también anterior tú has grabado con ellos anteriormente también si el tema no me diga que no que llegué a grabar con los Tequeteques cuando estaban en su mejor momento ya hace eso fue cuando estaba comenzando ya mi carrera hace ya casi 5 años cuando eso Jason tú diciendo tienes 5 años de carrera tú has sentido el apoyo del público hacia tu carrera artística mira si te soy sincero yo he tenido un público que me ha apoyado bastante pero realmente el público típico no me ha apoyado como realmente yo esperaba ya que yo realmente estoy aportando bastante a lo que es el París Corrital del merengue el merengue típico haciendo música nueva haciendo featuring con muchísimos artistas tanto del género como fuera del género como son los Tequeteques también he grabado con Alex Bueno Francisco Ulloa que es de nuestro género un maestro pero he grabado con muchos artistas y realmente el apoyo real del público de nuestro merengue típico no lo he recibido realmente como yo esperaba pero seguimos echando para adelante yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y cada quien tiene su mitad del parcer como quien dice Jason tú crees tú dices que no has sentido el respaldo de lo que es el público típico tradicional tal vez es lo que tú te refieres ¿por qué será eso? o sea tú le has dado mente al por qué eso si estoy sincero no sé el por qué pero no estoy generalizando con todo el público que sigue el merengue típico no estoy generalizando sino cierta parte del público pero realmente el público que me sigue me apoya bastante me siento muy contento con todo aquel que aporta a mi carrera y me apoya y yo sigo echando para adelante que lo que mi principal objetivo es que la música típica crezca no sea conmigo o sea con cualquier artista pero eso es lo que pienso que todos queremos bien tú crees que porque tu padre es Aureliano Guzmán tú crees que tal vez eso es un poco de desventaja en lo que es tu carrera en el sentido de que no sé tal vez muchos verán tu carrera y pensarán no porque el hijo del bate ya uno lo tiene que querer y tal vez en realidad ni te están dando la oportunidad de escucharte tú crees que eso es posible también mira realmente yo pienso que es lo contrario porque mi padre ha aportado demasiado a lo que es el merengue típico el perico ripiado y realmente es una persona mi padre es una persona de admirar que trabajó con Giovanni Polanco en su mejor tiempo el prodigio la selección en aquel tiempo que ha aportado bastante y yo no vinculo una cosa con la otra porque yo soy Jason Guzmán y mi padre Aureliano Guzmán es otra persona quien me maneja pero pienso que somos dos personas diferentes yo soy un artista es una persona que ha aportado bastante o sea yo no pienso que sea un motivo por el cual no deberían apoyarme yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo Jason ya vamos vamos a aflojarte ya vamos a soltarte el guante ya Jason cuéntanos que tú nos traes esta noche aquí al típico el show cuál es el motivo de tu llamada qué es lo nuevo que tú estás promocionando mira ahora mismo estamos promocionando mi nuevo tema popi que es un arreglo de Ángelo Vargas y composición de Nelson de la Hoya que es un tema que se adapta a estos tiempos de ahora para los jóvenes saben que la palabra popi guau guau es lo que lo que está sonando mucho ahora en la calle haciendo la frase que está ahora mismo en la calle y Nelson de la Hoya me escribió ese tema y desde que yo lo escuché tiramos para adelante es un tema que me lo están apoyando mucho incluso estuve por allá por Estados Unidos hace unos cuantos días eso fue en octubre el mes pasado estuve tocando una fiesta por allá en Filadelfia donde yo estaba en la fiesta y me estaban pidiendo ese tema y apenas ni un mes tiene que salir en ese momento nos lo estaban pidiendo nos lo estaban diciendo popi popi o sea me estaban apoyando sin el tema tener promoción literalmente solamente en Instagram y yo pienso que el tema va muy bien estamos viendo en la pantalla atrás el behind the scenes del videoclip que están grabando para el tema si correcto eso es uno de los videos detrás de cámara del video que ya va a salir próximamente en un par de semanas ya estará para la calle bien y que que tema que vienes a estrenar hoy aquí Jason ese es el mismo tema mi tema nuevo popi popi ese es el que el que viene a a promocionar hoy aquí Jason Guzmán y bueno tengo entendido también que tú tienes otro tema dos motivos es el que viene próximo después o como como la vuelta no dos motivos es un tema navideño que también está en promoción pero es un tema de navidad que tú sabes que los temas navideños son por temporada mayormente siempre es en diciembre que suenan los temas navideños y aparte de mi tema promocional popi que es el que estamos promocionando realmente ese tema dos motivos viejo pero no pero mira el tema popi ya lo estrenamos acá hace una cuanta semana y a la gente le dio el visto bueno y a algunos le gustó como siempre a algunos le gustó y a otros no pero dale vamos vamos a hacer una cosa Jason presenta el tema dos motivos para escucharlo por primera vez aquí en el típico head show y así el público se así el público se familiariza no no escucha por primera vez el tema dos motivos y cuando salga el video del popi lo vamos a estrenar aquí también llámano de nuevo para estrenar el video porque ese video se ve bacano viejo no sé esa es la idea estamos innovando y sabes que hay que aportar para este género para que siga creciendo eso es así Jason Alos tú mismo presenta el tema dos motivos por favor bueno mi gente aquí estamos presentando mi tema de nada composición de Pedro Luis Rodríguez Paco y arreglo de Raúl Román un tema para esta gente que quieren gozar en esta navidad y tienen dos motivos para gozarla así que vamos allá muchísimas gracias un aplauso para usted Angelo Varias estamos en navidad